Jesucristo, te has entregado por mí Pan de vida, ahora estás tú aquí Aumenta mi fe, mi Señor Aumenta mi fe, en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Queridos hermanos, nos unimos en esta noche de domingo, del segundo domingo de Pascua La fiesta de la Divina Misericordia Con un tema muy interesante, para todos y cada uno de ustedes, nos ponemos en oración en esta noche, antes de comenzar cualquier actividad, siempre pedirle que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo que sea tercera persona sea quien pueda hablar a través de nuestra boca, así que vamos a en esta noche a invocar su presencia Y le vamos a decirle a través del canto Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Todos le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta noche tenemos la grata compañía de la hermanita Paula María Bolagay de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, al cual le damos la cordial bienvenida y bueno, que sea ella a través, que ella pueda hablar a través, con el Espíritu de Dios. Y bueno, sin más preámbulo, hermanita. Bueno, buenas noches. Perdón también por el retraso que vamos a la hora que les han citado. Esto de las tecnologías y del Internet a veces siempre nos falla un poco. Agradecerles también la invitación para compartir con ustedes un momento de reflexión. por abrirnos un espacio en su tiempo en este día domingo muy especial, domingo de la misericordia. San Juan Pablo II nos regaló este domingo tan especial para que podamos detenernos en la infinita misericordia de Dios que tiene con nosotros. Todos los atributos que siempre quedan pequeños ante la grandeza y la inmensidad de nuestro Dios que se revela y siempre nos desborda. La convocatoria para esta reflexión ha sido ¿a qué nos motiva el COVID? Si es verdad que yo voy un poco a guiar la reflexión, les voy a pedir que entre todos vamos a ir haciendo este momento de reflexión, de encuentro, para que sea un momento de provecho para cada uno de nosotros, empezando por mí también, ¿no? Que humildemente y con sencillez quiero compartir con ustedes un poco esta reflexión. Creo que esta situación del COVID, este aislamiento, esta cuarentena, nos ha acogido a todos de nuevo, de sorpresa. Ha sido y está siendo algo sin cálculo que creo que en la historia de la humanidad se pensó en algo así. Sin embargo, ya lo estamos viviendo y ya llevamos un mes en este aislamiento y con esta situación, ¿no? También se dice mucho que las situaciones difíciles son las que pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues también vamos a empezar también tomándonos el pulso. ¿A qué me motiva a mí el COVID? Les voy a pedir que tomen una hojita, se les pidió me parece que por el enlace, un hojito, un papelito que ustedes tengan y les voy a pedir que me ayuden. Van a recortar un corazón. Yo lo voy a hacer como yo lo sé, pero ustedes hagan un corazón en casa como ustedes puedan hacerlo, ¿no? Una vez que han recortado el corazón, les voy a pedir que en el centro del corazón escriban su nombre de una manera, bueno, yo tengo mi corazón no tan perfecto, pero más o menos se ve. Aquí en el centro vamos a poner cada uno su nombre con letras grandes. Y van a dividir el corazón aproximadamente como en tres partes, con el esfero mismo, con el lápiz o con el marcador, con lo que tengan ahí a mano, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto ahí así y vamos a dividir como en tres partes. En cada partecita vamos a ir comenzando como introducción, nos va a ayudar esta dinámica para adentrarnos en nuestra reflexión, ¿no? Una vez que tengan el corazón, en la primera parte les voy a invitar a que escribamos cómo nos encuentra el COVID, cómo nos encuentra la cuaresma, cómo estoy hoy. Llevamos un mes de aislamiento, de cuarentena, cada uno puede expresar distintos sentimientos, hay días en que estamos tal vez más alegres, otros que estamos más tristes, más preocupados, otros días tal vez más confiados, confiando en la providencia de Dios, con esperanza de que, aunque con dificultad, pero con esfuerzo y valentía vamos a salir adelante. No sé, yo voy diciendo, describiendo distintos sentimientos y situaciones que podemos estar pasando, pero cada uno, yo le invito a que en este día, en este momento, escribamos, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy esta noche? ¿Cómo estoy hoy? ¿Y cómo estoy viviendo yo esta cuarentena? En la parte del número dos, les voy a invitar a que escribamos un momento de nuestra vida, un momento de mi vida, en el que yo he experimentado la confianza infinita y de abandono en el Señor. ¿Alguna situación tal vez reciente o tal vez que motivó mi conversión? ¿Alguna situación fuerte que he vivido? Escribirla, ¿no? ¿Cuál ha sido ese momento en mi vida en la que yo he podido experimentar esa confianza infinita en el Señor, en el sentido sostenida, sostenido por el Señor? Y en el tercer puntito, vamos a ir escribiendo un momento de mi vida en el que me ha costado encontrar, descubrir, reconocer la presencia de Dios en mi vida. Repito el número tres, que se animen a escribir eso. ¿En qué momento de mi vida he sentido como la ausencia de Dios, el silencio de Dios? ¿Me ha costado encontrar lo presente en mi vida? Esta dinámica sería linda si podíamos compartirlo, pero dado el espacio no es así. Pero nos va a ayudar mucho para adentrarnos en esta reflexión. Porque el COVID está siendo una situación que nos está sacudiendo a todos. Depende del momento que cada uno esté viviendo, tanto personal, de la empresa, del trabajo, la situación que todas las estamos viviendo. Pero nosotros nos ayudamos mucho para que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos. Es que nosotros es lo que estamos viviendo, nos habita, ¿no? Por quién nos estamos dejando y la situación nos está llevando a esta situación. O a veces, a veces, una vez yo, otra a veces la situación. Y podemos estar también como en ese vaivén. Una vez tomados el púrgico, ante esta realidad, sería bueno, ¿no? Eso, ¿cómo situarme? ¿Cómo parto yo? Con confianza, con temor. Me asusta lo que va a pasar después. Hay muchas realidades y muchas situaciones muy diversas de lo que estamos viviendo. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda a que cada uno, desde nuestra situación y realidad concreta, podamos sentir también el paso de Dios y que Dios nos vaya dejando su huella. En este, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos invita? Vamos a centrar un poco y a encarnalizarla con el Dios meditación adicionalmente. Y la invitación, la motivación va a ser que en este momento de reflexión, a partir de esta dinámica de que hemos ido un poco profundizando y tocando lo que es nuestra, poder descubrir Dios que está siempre presente en la historia de la humanidad y en mi historia, en los momentos de alegría, en los momentos de felicidad, de triunfo, de realización, pero también en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, en los momentos en los que no veo camino, no veo la luz, también Dios está conmigo. Y la invitación va a ser eso, que podamos recordar a este Dios que está presente conmigo en este momento de la humanidad. Se escucha muchas veces a nosotros, ¿no? Y la situación. Depende de cómo estemos en nuestro momento de fe, podremos que Dios esté a nuestro lado, o también podemos estarnos, pues, la intención es ir bajando, poder ir en lo más profundo de nosotros mismos, donde solo Dios puede entrar y conoce, o podamos ir descubriendo este Dios presente conmigo. Nos dice, nos dice la palabra, ¿no? Que Dios nos ama de tal manera, lo bonito es lo que decimos que Dios nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no podíamos decir, por esto Dios me ama, me ama. En mis momentos de debilidad, en mis momentos de prueba, en mis momentos de caída, en mis momentos de herida, en mis momentos de herida, acabamos de repasar la Pascua, la pasión y muerte del Señor, y su amigo Pedro lo traiciona. También en mis momentos de traición, Dios está presente y Dios me ama, ¿no? También en mi encuentro, que me busca y me tiende la mano para levantar. También nos dice en el texto de Juan 3, 16, Tanto amor a Dios al mundo, único, para que todo lo que cree en Él no se pierda, más si no tenga la vida eterna. Lo que hemos nosotros descrito en nuestro corazón, está basado en lo que es parte de nuestra historia, de nuestra vida, de encuentro y de desencuentro con Dios. ¿Cuál es el momento, o tal vez el periodo de su vida, el momento de conversión, como generalmente solemos llamarlo? Un momento fuerte en el que Dios experimentara a Dios, no porque recién Dios ahí en mi vida, sino en el que yo pude experimentarlo concretamente. Y va a ser fundamental, a partir de estos momentos de nuestra vida, poder identificar también cuáles son nuestras fortalezas, porque en momentos difíciles, las fortalezas son en donde no llegan a ser fundamental para poder salir adelante. Y también estos pascuales de ahora, lo va a decir Póstoles, la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra, aunque sí, sí, un texto ya de la vida, Pedro en el contexto de dar testimonio, ya en el Sanedrín, de este Jesús que viene a ser ahora la piedra fundamental de nuestra fe. Nuestra fe también tiene que se aflote la lectura de hoy, y en la lectura, la segunda la lectura de que encontraba de ser probada por muchas tribunales, nuestra fe que es más más valiosa que el oro que sea creada sola. No es porque Dios quiera, bien tenemos que en el que vivimos es purificar la imagen que yo tengo de Dios. Dios no está, Dios no quiere esto que está pasando. Y tu Dios, tu Dios lo quiere, también figura del enemigo de Dios. Es verdad que se nos invita y estamos muy llamados pero también muy presente y muy enjuezar y como que no cumplimos la meta que Dios nos pide de rezar, entonces se le haga algo. Corregir la tarea que nosotros tenemos de vida. Les vamos a invitar a ver un... Se les va a poner también para que podamos verlo y seguimos reflexionar la raíz de este video. Gracias. 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 This idea, Jesus says, when the rains come. It's not like they might. They do. It rains. In our lives. A lot. At first, there's a drop here and a drop there. And so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. And so gradually the drops, they get bigger and bigger. And they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head. And the kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay. But as it picks up and it gets louder and louder and the wind becomes more intense and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him like on my back. And at first, he starts to whimper. And then he lets out kind of a little shout here and there. But in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing. There's thunder and lightning. And we are just getting plastered with this heavy rain. The trees are no longer providing any shelter. Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting. Because if you like the word cry and you search the scriptures, you find this word comes up over and over again. Like even the book of Psalms, just the book of Psalms. If you're like to start reading through, it speaks over and over and over again of crying. Crying out to God. And God says these amazing things. Like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody who's afflicted. It's like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused. God says, you cry out and I hear. God even says that when you cry, he's close to the broken hearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, confused. See, there is this false, twisted idea out there among religious people that somehow you got to have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead and he says, come to me, all you who are weary and heavy laden. I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting I don't have it all together. It's admitting I am lost. I am hurting. And this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. It's over and over again. God says to us, when you come to me, you come to me with all your junk. You come to me with your problems. You come to me all screwed up, all messed up. Let me take care of it. Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning and the thunder and the trees swaying and the raindrops and the water just dripping off him. It's all he knows. He sees no reality beyond this storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. They come down, come and heal these soars, and wash them clean. Come and heal my soul. So at this point Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head and I stop and I kneel down and I take him out of the pack and I pull him close to my chest and I wrap my arms around him and I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you buddy, we're going to make it, dad knows the way home, we're going to make it, I love you buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home clutched tightly against my chest, whispering, I love you buddy, we're going to make it. Now imagine if like years later, Trace is in therapy or something and he drags up this repressed memory of the walk and he comes to me and he's like, dad, what'd you let me go through that for? I got all this junk inside. What did you, I thought you loved me. How could you have exposed me to something that horrible, that storm? I mean, why didn't you protect me? I would be crushed because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside because of some things you've been through, some storms in your life and you're wondering if he really loved me, if God really was there, he wouldn't have let me go through that. And maybe God is saying, no, man, don't you understand? I got to hold you tight and I got to remind you over and over again. I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy chapter one, God's reminding his people of how good he's been to them. He says, remember, I carried you like a father carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out and may the creator of the universe take you out of your pack. May he hold you tight up against his chest. May he wrap his eternal loving arms around you and may you hear him whisper. I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. Ay, 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 ahí me escuchan, Miguel. I love you. No hables, no hables por aquí. No hables. No hables por aquí. Bueno, a raíz de este video que acabamos de ver, me dicen que la señal ha estado bastante entrecortada. Un poco recogiendo, ¿no? Empezamos con qué nos motiva, a qué nos motiva el COVID, esta situación que vamos viviendo, que nos ha descolocado a todos, nos ha tomado por sorpresa. A todos nos ha alterado los planes, los sueños, las metas, los proyectos, las agendas, los pagos. Y también es distinta la proyección que tenemos, también incierta, porque no sabemos cuándo va a parar y no sabemos tampoco el curso que esto va a tomar, ¿no? Eso como un primer momento, habíamos hecho el ejercicio de adentrar un poco ahí donde Dios está siempre, hacer un poco el recuento de esos momentos fundamentales de nuestra historia, esos momentos en los que hemos experimentado una confianza infinita en el Señor. Les invitaba a escribir de una manera, una forma concreta, ¿no? Alguna situación, algún momento en concreto de nuestra vida. En otra partecita les igual les pedía que escriban el momento de oscuridad, aquel momento en el que costó reconocer la presencia de Dios. Los momentos fuertes y muy significativos para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora con este video sería lindo también que después lo puedan ir compartiendo entre ustedes, tal vez si en casa lo están viendo entre varios de la familia, cuando termine la transmisión lo puedan compartir y compartir impresiones, ¿no? Por cuestión de tiempo también, voy a invitar a seguir la reflexión a raíz de lo que hemos podido ver en este video. Y nos vamos a centrar como en tres puntitos concretos, vamos a profundizar en tres aspectos concretos, ¿no? El primero, el reconocer a un Dios que camina una historia conmigo. El ir reconociendo que toda mi vida es camino y es presencia de Dios. La pregunta sería, ¿cómo reconocer en cada cosa de mi vida, en cada situación que yo vivo, esa presencia de Dios? ¿Cómo reconocer que en mis logros, que en mis errores, Dios estuvo de alguna manera acompañando mi historia? Aún cuando yo no lo pude reconocer, aún cuando yo no lo sentí. Porque es fundamental que yo aprenda a ir reconociendo esta presencia de Dios, reconocer las huellas de nuestro autor, ir reconociendo en esa presencia ese amor infinito que Dios me tiene. En el video hemos podido, valga la redundancia, ver cómo este padre con gran ilusión va a hacer un día de paseo con su hijo y para él va a ser un día inolvidable por la experiencia, cómo él lo va a vivir. Pero es distinta también, nos invita a pensar, ya incluso cuando el niño es más grande y tiene que ir a terapia y cómo él recuerda esta historia, ese momento concreto que tuvieron que pasar en la que para él incluso fue algún momento traumático que tiene que sanar y curar esa herida, ¿no? En la que él dice, o sea, yo pensaba que era importante para ti, yo pensé que tú me querías y sin embargo fuiste capaz de hacer que yo pase por ese momento de tormenta y de dificultad. Y podemos ver en el video cómo el padre le lleva un momento de paseo, una tarde linda, soleada, despejado en el bosque. Sin embargo, cómo eso por situaciones de la vida misma, pues viene una lluvia que no se preveía y ante la situación uno tiene que saber reaccionar. También vamos un poco a reflexionar, ¿no? ¿A qué me motiva el COVID? Llevamos un mes en casa que para algunos puede estar siendo más difícil que para otros. Para unos puede estar siendo una situación de, a veces de descanso, a veces ya de cansancio, de no saber qué hacer. Nos ha dado oportunidad para limpiar muchas cosas, para hacer cosas que generalmente por el ritmo que llevamos de vida no podemos detenernos, incluso también como un momento importante para poder conocernos y reconocernos con quienes nosotros vivimos. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros abuelitos. Depende con quién nosotros vivimos, ¿no? Y depende también cómo yo estoy personalmente, va a ser la visión que yo también voy a tener de los demás. Va a ser una parte real, pero también va a ser una parte como empañada desde cómo está mi situación personal. Para otros igual puede ser motivo ya de dificultad, de desesperación. Estamos acostumbrados a llevar un ritmo de trabajo, un ritmo de estudio, incluso para los mismos chicos, ¿no? Al principio, este momento de cuarentena, de no tener clases, fue una ilusión muy grande porque al final como que estaban de vacaciones. Pero cuando han empezado las clases online, incluso el año académico va a terminar ahora, es entonces cuando la situación ha variado y ya no está siendo tan agradable como al principio, ¿no? Por ahí escuchaba, ya quiero irme a clases porque ahora estoy más sentado y me mandan más deberes que cuando estaba en clases, ¿no? Situaciones que nos ha descolocado. Y como nos invitaba en el video también, aprender a reaccionar. No tenemos la respuesta ya, porque tampoco sabemos cómo es la realidad del todo y cómo va a ser después. Pero en el presente que estamos viviendo, el Cardenal Bantuan nos va a invitar mucho también, ¿no? A vivir el presente. Mi padre y yo también, ¿no? Diría San Manuel González. Es lo que tenemos entre manos. Es verdad que tenemos un poco que organizar, pensar en el futuro, en cómo vamos a reactivar. El gobierno ha dicho que ahora estamos en un momento de resistencia, que luego viene un momento de reactivación y luego viene un momento como de remontar. No recuerdo el término que utilizaron ellos. Pues sí, estamos en un momento de resistencia, intentando ver cómo podemos salir adelante. Tal vez algunos podemos comer con normalidad, tal vez cuidando un poco más, pero gracias a Dios podemos alimentarnos todos los días. Tal vez otras personas ya llevan días con mucha dificultad y comiendo lo que pueden, ¿no? También confiamos en la providencia, que el Señor de alguna manera, pues, saque también lo mejor de nosotros mismos a través de la solidaridad y poder compartir con aquellos que no lo tienen y lo están pasando un poco más mal que nosotros también. También, volviendo al video, reaccionar ante la situación. El Padre tuvo que abrazarlo fuerte, tomarlo en brazos y decía, ¿no? Lo tomaba en el pecho y le decía, yo te quiero mucho, te quiero mucho, sí, eres importante para mí. Sin embargo, vamos al segundo puntito para profundizar, ¿no? La base que es fundamental para toda relación de amor y en este caso relación de amor con Dios es la confianza. Porque cuando yo confío en alguien, aunque no entienda lo que está pasando, aunque me asuste, o sea, cuando uno es pequeño, cuando yo tengo confianza en mi padre, yo voy cogida de la mano de mi padre y sé que él me toma en brazos, aunque esté pasando algo, yo sé que estoy con mi papá y que no me va a pasar nada. La invitación también es a trasladar esta situación con Dios, ¿no? Mira, no entiendo nada de lo que está pasando, es un momento difícil y no es que no lo sea, Dios lo sabe y Dios me está cuidando también, ¿no? Por eso decíamos, aprende a reconocer esa presencia cercana de Dios en mi vida. Y este segundo punto, aprender a reconocer cómo está mi relación de confianza con Dios. Incluso volviendo a la realidad que estamos viviendo en familia, si yo no tengo una relación de confianza con mis padres, siendo joven, siendo hijo, si yo no tengo una relación de confianza con mi esposo, con mi esposa, estamos deseando que esto termine porque nuestras relaciones no van bien. También sabemos que toda relación no siempre va bien y no todo siempre es alegría y felicidad. Tenemos momentos de dificultad, de discusión, de desencuentros, pero también tiene que ser momento de encuentro, ¿no? Pedir también eso, la gracia al Señor, ser muy conscientes de nuestra realidad, que dentro de este tiempo que tenemos también sepamos buscar y buscarnos y darnos momentos de oración, de reflexión, de lectura. Ha sido también un despertar esto a nivel de iglesia para poder también brindar varios recursos de reflexión, de oración, en el que también nosotros podamos aprovecharnos de eso. Tal vez tenemos más tiempo para ver televisión, novelas, películas, series, juegos, pues también darle en este momento un espacio para que yo me pueda encontrar con Dios. Porque si yo no me doy un momento de silencio, de poder revisarme, ¿cómo voy a poder a descubrir a Dios caminando conmigo en este momento de mi historia personal y de la historia de la humanidad? El tercer puntito sería también preguntarnos, depende cómo esté mi momento de relación con Dios, como un regreso a casa, ¿no? El saber que Dios conoce el camino. Dios sabe el camino. Muchas veces yo no. No sabemos qué va a pasar después. Entonces, leyendo varios comentarios y reflexiones, el mundo, como dice, tal como nosotros lo conocíamos, no lo vamos a volver a ver así tal cual dentro de un periodo de tiempo bastante grande. Y no se sabe si vamos a volver a conocer lo que nosotros conocíamos normalmente, nuestro ritmo normal de vida, si va a volver a ser así. A nivel político, económico, no solo de Ecuador, sino mundial, la situación va a ser diferente. Incluso se van a tener que plantear nuevos modelos económicos y políticos. Bueno, yo hablo un poco de lo que he leído en ese tema. Yo no tengo mayor conocimiento, ¿no? Pero sí sabemos en nuestra economía de casa que tal vez si podíamos salir a comer en un fin de semana con esta situación que tal vez no nos están pagando, que gracias a Dios de alguna manera estamos estirando y podemos alimentarnos todos los días, tal vez esta situación desde que yo pueda salir a comer en un fin de semana como normalmente yo lo hacía, tal vez no va a ser así, tal vez para todos no. Siempre quien lo siente más es quien tiene menos dinero, ¿no? Entonces, a todos esta situación nos altera el ritmo de vida, ¿no? Pero también pensar en eso y a nivel personal también, porque igual Dios sabe cómo estoy yo viviendo esta cuarentena a nivel personal. Si soy papá, pensando también tanto en los hijos como en la familia, en los negocios, en la empresa, en el pequeño negocio que se tenía o en la gran empresa que se tenga, cada uno desde su realidad concreta, pero también, ¿no? Es invitación a la confianza, de abandonarnos a Dios que saca siempre bienes de males, ¿no? No es que Dios quiere esta situación, porque Dios no quiere el sufrimiento. Tanta gente escuchaba algún comentario, ¿no?, que decía, pero tantos muertos tendría que pagar como que Dios se está cansando. Es que Dios no quiere. La situación de perder a un ser querido y perderlo en estas situaciones que incluso culturalmente y afectivamente no podemos despedirnos normalmente, es una situación muy dolorosa en el que también te puede poner como enfrentarte con Dios. O sea, como Dios en contra mío, ¿por qué permitió esto? Y no descubrirlo caminando conmigo en medio de esta historia, ¿no? De esta, como igual, la tormenta vino, el día era soleado. Si el papá ve que la tormenta ya venía, yo creo que no hubiese salido a dar un paseo y a caminar. Si salió fue porque veía que estaba soleado y pensó en tener eso un momento de una experiencia linda y de compartir con su hijo, ¿no? En este caso ha sido igual algo que nos ha venido y que tenemos que aprender a acogerlo y el acogerlo no significa que lo aceptemos porque nos guste, sino esta es la realidad que se nos viene dada, es no me gustaría, pero tengo que acogerla e intentar vivir de la mejor manera y también responder también de la mejor manera. Las situaciones difíciles, decíamos, puedes sacar lo mejor y lo peor de nosotros y pues pidiendo la gracia a Dios, la asistencia a Dios, a su luz, que nos ayude desde nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestro pecado, a intentar responder de la mejor manera que también cada uno pueda desde su situación familiar, ¿no? Este volver a casa es que que podamos redescubrir a este Dios caminando en nuestra historia, que me ama incondicionalmente, que está conmigo, y que siempre hay una oportunidad en su corazón, porque en ningún momento se va de nuestra vida, que podamos descubrir a este Dios sufriente conmigo, a este Dios que me ama, que como en el video veíamos, que nos abraza contra su pecho y que está cuidando de nosotros en esta situación y que es el primero que quiere que esto ya pase y que salga de la mejor manera. Estos tres puntitos les invito también que ustedes puedan luego también reflexionar y puedan compartirlo también en familia. Creo que es un momento también de poder cultivar la iglesia doméstica y algo fundamental también es que podamos conocernos y conocer lo que yo pienso a veces puede ser que otra persona piense diferente pero que yo pueda tener la capacidad de poder escucharla y poder compartir que podamos cultivar esa iglesia doméstica también. Un poco para ir terminando vamos a ir me voy a referir al mensaje que dio el Papa Francisco decía momento de oración especial para quien quiere buscarlo la reflexión momento de reflexión especial en situación de epidemia ponía el Papa y lo hace la reflexión a partir del Evangelio de Marcos 4 35-41 la cita bíblica narra el momento de cuando los discípulos están yendo en la barca y hay una tempestad muy fuerte y Jesús está dormido nos dice que está dormido y está dormido en la popa que sería la parte frontal de la embarcación de la barca y claro ve que la barca se está hundiendo la tormenta es muy fuerte y como que Dios no reacciona muy a punto esta reflexión del Papa y decía también como este momento de tempestad a todos nos había sorprendido eso daría eso daría como para para otro momento de reflexión sino que me quiero centrar en algo concreto él decía también que Jesús luego también les dice y como que les reclama porque porque han dudado Jesús le dice los discípulos le dicen maestro no te importa que perezcamos y se detiene un poco también el Papa y me voy a tomar de esto como para ir cerrando un poco el tema que hoy estamos un poco reflexionando ese amor incondicional de Dios y a veces también creo que en esta situación un poco depende cómo sea nuestra relación con Dios la imagen que tengamos de Dios también podemos señores que no te importa tanta cantidad de muertos que hay en el mundo tantos doctores tantas enfermeras tanta gente que está trabajando y en primera línea como decimos ahora para que nosotros nos mantengamos en casa es que no te importa cuánta gente que está pasando tal vez necesidad que está pasando hambre y tal vez también inconscientemente le decimos también y es que no te importa es como pensar de que Jesús en ese caso se desinteresaba de lo que los discípulos estaban pasando y como pensar que también Dios de alguna manera entonces se desinteresa un poco a lo que nosotros estamos viviendo y no es así tenemos la la certeza de que nuestro Dios es un Dios humano un Dios encarnado la revelación en Deiberbund 2 nos dice no tanto amo Dios al mundo que envió a su hijo y envió a su hijo al mundo y nos lo reveló en palabras humanas y esas palabras humanas lo ha querido hacer a través de su propio hijo saber que este Dios no se desinteresa de nosotros por eso asumió nuestra humanidad y nos entiende mejor que nadie y el Papa un poco hace la reflexión de que no les no les dice no les reta no les no les llama la atención Jesús por no haber creído en que él podía ser capaz de parar la tempestad sino también más bien pensar en ese sentimiento no te importa y él lo dice claramente el Papa ¿no? muchas veces en nuestras familias a veces situaciones de dificultad y en el que escuchamos también eso es que no te importo ¿no? cuando dice el Papa a los hijos o el esposo a la esposa es que no te importo y es una frase que lastima que de alguna manera desata tormentas en nuestro corazón también ¿no? entonces es pensarlo nos dice el Papa pensar que también eso sintió Jesús porque a él le importamos más que a nadie entonces descubrir este amor incondicional de Dios les invito a que puedan de alguna manera tal vez volver a ver el video y un poco hacer un paralelismo en esta situación de Dios conmigo ¿no? en esta situación la humanidad en esta situación que estamos viviendo en este Dios que está con nosotros tenemos varios varios salmos que nos invitan a la confianza y a propósito de estar en el día de bueno terminando ya el domingo de la divina misericordia parafraseando al Papa él va a hablar de que seamos misericordiados por Dios ¿no? misericordiados es de ser reconocer que hemos sido tratados con misericordia que implica dos cosas o dos movimientos adintra hacia adentro sería saber reconocer esta presencia de Dios tan cerca de mí que me ama y cuando uno hace experiencia personal de esto realmente a veces no entiendes muchas cosas pero das gracias a Dios porque sabes que Él está y cuando reconoces que Él está eres capaz de realmente elevar una alabanza al Señor ¿no? a veces incluso cuando no entiendes pero cuando haces experiencia de esa confianza en Dios en la que te puedes abandonar en la que no entiendes pero sabes que alguien que te ama está conduciendo tu vida alguien que te conoce también quiere lo mejor para ti ¿no? y este movimiento de ser misericordiado tratado con misericordia también adextra ¿no? hacia afuera si yo he sido tratado con misericordia yo también estoy llamado a tratar con esa misma misericordia a los otros pero si yo no he no he hecho la experiencia de esta misericordia de este amor incondicional de Dios nos cuesta y nos va a costar porque a veces incluso haciendo experiencia de este amor de Dios nos cuesta poder traducirlo a los demás que realmente podamos ir reflexionando sobre este Dios que nos ama incondicionalmente que no es tanto un saber racional del conocimiento de la cabeza sino más bien de un conocimiento que se hace experiencia porque en los momentos de mi vida como hemos comenzado un poco esta reflexión ha habido momentos de oscuridad y ha habido otros momentos en los que yo he podido experimentar esa confianza de Dios y esa presencia y ese amor de Dios en mi vida para ir terminando el salmo 22 o 23 del salmo del buen pastor hay una frase bueno el salmo es precioso pero el versículo que dice aunque yo camine por cañadas oscuras nada temo porque tu señor vas conmigo cuando uno pasa por momentos de dificultad y realmente ha podido descubrir a Dios en esos momentos ese salmo ese versículo y como ese unos cuantos más de la biblia tanto textos como de los salmos tiene una resonancia diferente porque tienen una carga eso de abandono de decir mira no entiendo nada pero sigo confiando porque sé que tú estás conmigo y el que está conmigo es alguien que se preocupa por mí alguien a quien yo le intereso que no le da igual que yo esté bien o que yo esté mal y que aunque eso pase por cañadas oscuras yo sé que tú estás conmigo y el salmo también dirá el señor ha preparado un banquete para mí ha derramado aceite en mi cabeza ahora mismo estamos en un momento también de cuarentena de que no podemos disfrutar aprovecharnos entendiendo de la buena manera de enriquecernos y de alimentarnos de la eucaristía propiamente como encuentro de comunidad verdad que tal vez estamos participando de la misa a través de la transmisión online no es lo mismo tal vez nos es más cómodo pero no es lo mismo nos advertía el papa el día sábado ¿no? de que cuidado de caer en eso porque la iglesia está llamada a ser comunidad y ahora mismo estamos viviendo también dentro del aislamiento pues que algo que nos puede ayudar mucho es un poco rescatar la iglesia doméstica también dependerá de la realidad de mi familia porque a veces si nosotros hemos sido misericordiados y encontrados por Dios en algún momento de nuestra vida también sabemos que tenemos realidades que tal vez en casas donde más nos cuesta anunciar y a veces también experimentar y poder vivir momentos de fe ¿no? que también de alguna manera estamos privados de esos encuentros en los grupos juveniles en los grupos de comunidad que tal vez un alimento también y un espacio en el que uno puede compartir descargar y a su vez recargar fuerzas ¿no? también es un momento de ofrecer eso y a su vez de poder irnos aprovechando de los distintos espacios y que como dice el Salmo pues el Señor sigue preparando esa mesa ¿no? sigue preparando ese banquete y que realmente sea un volver a vivir esa comunión y vivir esa eucaristía con deseo realmente de encontrarnos con Dios ¿no? porque a veces podemos caer en la costumbre y en el acostumbramiento que realmente esto vaya aumentando la sed de Dios en nosotros y que nosotros podamos reencontrarnos también con Dios de una manera diferente vamos a ir terminando vamos a disponernos como para un momento de oración final vamos a escuchar un canto les invito a si estaban con vamos apuntando depende como estén también nuestra postura vaya adoptando una postura de oración más relajada me dirían que sí que ama el amor de Dios siempre nos espera en un abrazo el Señor te está diciendo que te ama constantemente ese que te soñó que te pensó no sé si estamos ya con la oración final ese Dios te ama incondicionalmente y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy no sé cómo te encontrás lejos cerca de Dios compartir un poco en este espacio también lo que yo voy viviendo porque todos estamos en esto otra cosa hermosa que nos decía el Papa que hemos descubierto que todos estamos en la misma barca y esa barca también sería bueno ponerle un nombre cuál es mi barca mi barca como iglesia mi barca como humanidad mi barca como familia y personalmente también cómo está mi barca y tus alegrías y aún así te amo te conozco desde antes que nacieras sé tu historia conozco tus problemas mientras la canción y tus llantos y tus alegrías diciendo o pensando o si pueden apuntar los nombres de cada uno de los miembros de su familia de las personas con las que usted vive de las personas que conocemos que están solas o que están pasando por un momento de dificultad también aquellos que han perdido un ser querido en estos días dios dios nos conoce conoce nuestras rebeldías conoce nuestras búsquedas conoce nuestros miedos conoce nuestros sueños lo hermoso lo hermoso de saber eso que dios es quien me conoce realmente quien soy y como soy que el ejercicio de traer estos nombres a estas personas a estas situaciones sea poner en manos de dios que nos invite tal vez a la confianza como veníamos en los puntitos que nos invite tal vez a volver a casa si es que yo he estado alejado si es que mi momento ahora mismo es de no entender a dios y querer guardar distancia que me enseñe el camino de vuelta que me ayude a poder reconocer lo presente en mi historia siempre estaré y en mi mano yo te sostendré te amo no importa lo que hagas te amo no importa donde vayas te amo no importa lo que digas por siempre siempre te amaré te amo no importa lo que hagas te amo no importa donde vayas te amo no importa ya no te digas por siempre te amo siempre te amo pues todo esto en manos de dios vamos a decir todos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén a nuestra mamita María también le vamos a decir con todo nuestro corazón ella que supo abandonarse y acogerse a ese cambio de planes que dios le fue presentando en su vida y supo abrazarlos nos enseña también esa docilidad y esa disponibilidad para también saber encontrar a dios en nuestra vida y le decimos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inclinamos la cabeza y decimos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a decir también por tu dolorosa pasión ten piedad y misericordia de nosotros señor y del mundo entero por tu dolorosa pasión ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero y que el señor dios todopoderoso que nos ama pues podamos tener la gracia de encontrarlo en nuestra vida y de sentir su cercanía paterna también les agradezco por esta invitación por este compartir que todo sea para para gloria de dios y para poder seguir caminando en el camino de la vida y también en el camino de fe y desde el camino de fe un dios le pague muy grande dale nomás Juanito hermanitos les agradecemos en esta noche por habernos acompañado en la reflexión en la reflexión de a qué nos motiva el COVID el amor incondicional de Dios y agradecemos a nuestra hermanita María Paula Bolagay Paula María Bolagay misionera eucarística de Nazaret y les invitamos a todos ustedes a que nos sigan acompañando en todas las actividades que tenemos a lo largo de la semana realizamos el rosario a nuestra mamita María todas las noches les invitamos a que se conecten a través de la fanpage de la pastoral juvenil Juan 23 Angolquín y también la retransmisión que nosotros realizamos a través de la página de la fanpage de la parroquia San Miguel Febrez Cordero de Selva Alegre una buena noche con todos mis hermanitos que la paz esté en cada una de sus familias y muchas bendiciones nos estamos encontrando en una próxima oportunidad hasta luego gracias Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu sencillez y tu devoción Fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu humildad lo que te hizo la madre de Jesucristo Diste al mundo un salvador Cómo no amarte, cómo no amarte Si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor Cómo no amarte, cómo no amarte Cómo no amarte, si te estuvo tan eterno Recibiendo de tu amor Cómo no amarte, cómo no amarte Fue tu humildad lo que agradó al Señor Fue tu humildad lo que agradó a Dios Cómo no amarte, cómo no amarte Cómo no amarte, cómo no amarte Cómo no amarte, cómo no amarte, cómo no amarte Cómo no amarte, cómo no amarte, cómo no amarte Cómo no amarte, cómo no amarte, cómo no amarte 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 ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado El anuncio de tu ángel amor En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las esprinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí o sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor Y yo en tu amor quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí o sí Con sí sin medidas Dame la fe, Señor Señor, Señor Señor, la fe de María Para renunciar a mí A mí, a mí Y entregarte Mi vida La fe de María La fe de María La fe de María